Hola a todos, en Perú hoy conmemoramos un año más de independencia de nuestra patria y por lo tanto vamos a ver cómo preparar ceviche de conchas negras. Quédate hasta el final. Lo primero que necesitaremos son las conchas negras. Estas, a través de la historia, conocemos que era un plato de la cultura mochica. Actualmente es muy conocido en toda la costa peruana y se extraen de los manglares de tumbes. Lo segundo y no menos importante, el rocoto molido. Algo primordial son los limones. Escoge los más jugosos y exprime tres para cada plato. Además, el ceviche de conchas negras no tendría su saborcito sin su ajo molido. Ahora procedemos a abrirlo. ¿Sabían que su nombre científico es Anadara tuberculosa? Te extraño, ¿no? Pero comúnmente se le conoce como conchas negras. Una vez que el cuchillo ya desgastó a algún lado, aprovecha con un poco de fuerza y abre por ahí. Luego, con una cuchara, rasca todo lo de adentro y directo al plato. Recuerda que es un plato frío, instantáneo. Además, dicen que también es afrodisiaco. Y de verdad, aunque se vea así negro toda su sangre y luzca medio mal, si ustedes lo prueban, es delicioso. Otra manera de abrirlo es desgastando la bisagra que une las dos partes de la almeja. Desgastas ahí y es rápido de abrir. Después de que vaciaron la cantidad de conchas negras que deseen en sus platos, recién proceden a exprimir tres limones para cada plato. Además, yo añadí al plato tres cucharaditas de rocoto molido, dos cucharaditas de ajo molido y dos cucharaditas de sal. Aunque el asual puede ser al gusto de ustedes. Además, una pizca de ajinomoto. Si echan tal cual, les va a quedar la misma sazón cuando preparé. Y la verdad quedó delicioso. Recuerden añadir cebolla picada en cuadritos, la cantidad que deseen, hasta que se llenen. De preferencia bastante cebolla. Además, camote, yuca y cancha normal o la cancha paccho. Y la verdad, ceviche de conchas negras es uno de mis platos favoritos. Si siguen los pasos tal cual, les va a quedar delicioso. Así que, a disfrutar. Felices fiestas patrias. Si te gustó, déjate un like y suscríbete. Nos vemos pronto.